Hola, ¿qué tal? Vamos a ver qué relación hay entre la osteoporosis y las fracturas. Sabemos que una fractura, y en particular una fractura de cadera, supone una importante carga, tanto para quien la sufre como para sus familiares y cuidadores. Y no olvidemos el coste sanitario que también es muy considerable. En el futuro estos costes, como es lógico, crecerán al ritmo en que envejece la población. Pero antes de adentrarnos en el futuro, echemos la vista atrás para comprender mejor la relación actual que se ha establecido entre la osteoporosis y las fracturas. A mediados de los 80 la osteoporosis se diagnosticaba después de una fractura ósea. A mediados de los 90 se introdujo una nueva definición, basada en la baja densidad mineral ósea, lo cual abrió la puerta al tratamiento farmacológico y el uso de calculadoras de riesgo extendió esta práctica. El razonamiento detrás de este enfoque es que las fracturas están relacionadas con la fragilidad ósea, la cual es medible y se puede mejorar con fármacos. Esto, desde luego, nadie lo discute. Cuanto más fuerte es un hueso, más difícil será que se rompa. El problema es deducir de ahí que es una buena idea buscar a pacientes con baja densidad ósea y tratarlos para prevenir fracturas, particularmente fracturas de cadera. Esto es sencillamente un salto de fe, porque la mayoría de estas fracturas no pueden atribuirse a la osteoporosis. Además, las herramientas usadas para calcular el riesgo han doblado el número de candidatos a la terapia farmacológica, y eso que las fracturas de cadera están disminuyendo en términos relativos. Por tanto, no parece que sea un buen plan la farmacoterapia sin más, porque solo consigue una reducción muy marginal de las fracturas de cadera, inferior al 1%, y todo ello con dos importantes inconvenientes. El primero de ellos, la gran carga psicológica innecesaria, que es la de etiquetar en riesgo de fractura. Muchas personas se asustan y dejan de participar en actividades por miedo a caerse. Solo hay que pensar en cómo reaccionaríamos nosotros mismos si nos dijeran que tenemos los huesos frágiles, ¿verdad? El segundo de los inconvenientes es el de los efectos adversos de la medicación, tales como problemas gastrointestinales u otros más serios, como las fracturas atípicas de fémur o la osteonecrosis de mandíbula. En cualquier caso, los fármacos no deberían plantearse como estrategia única, porque hay otros aspectos que influyen mucho más en la prevención de fracturas de cadera, como por ejemplo la prevención de caídas, o la promoción de ciertos ejercicios, el comer saludablemente o evitar el tabaco. Si quieren saber más sobre este tema, les dejo en la descripción el enlace. Y si quieren prevenir caídas en mayores, pinchen en el enlace que aparece aquí arriba. ¡Hasta el próximo vídeo!